Fueron dos de las personas más comentadas en su momento y menudo terremoto provocó en casa real. Sí, hablamos de Iñaki Urdangarín e Iainoa Armentia, su supuesta novia a día de hoy, o supuesta relación. Tras provocar, como decíamos, ese tsunami en la familia real, sobre todo provocando que la infanta Cristina protagonizase un cese temporal de la convivencia matrimonial 2.0, como lo hiciese ya su hermana, la infanta Elena, con Jaime de Maritxalar, ¿qué está haciendo de ellos dos? Según han comentado y han comentado en el programa Viva la Vida, parece ser que tanto Iñaki como Iainoa estarían viviendo una pequeña crisis. Según el Mediolog, han pillado a Iñaki Urdangarín disfrutando de una comida en Barcelona con amigos. Y claro, la pregunta era obvia. ¿Dónde está Iñoa Armentia? ¿Dónde está la mujer que habría conquistado el corazón del exduque de Palma? Pues no tenemos por el momento la respuesta. Por eso se está hablando, como decimos, de esa crisis. Tampoco ya están siendo vistos mediáticamente hablando en el despacho de abogados donde se conocieron y donde iniciaron su relación un despacho que se hizo mundialmente casi conocido debido a que la prensa hizo guardia mañana, tarde y noche para pillarles cada vez que entraban en el bufete de abogados. Ya después de que han pasado unos meses y con el tema, pues que parece que se había apagado, pues es una de las preguntas que nos hacemos. ¿Están en crisis Iainoa Armentia e Iñaki Urdangarín? Veremos a ver si tenemos más datos para ofreceros y esclarecer realmente qué pasa entre la pareja. Porque después de todo lo que provocaron, pues sería casi una pena que hubiesen roto. Pero bueno, el amor y los caprichos del destino son así.